¡Despacio! 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 ¡Despacio, muchachos! ¡Despacio! 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 ¡Desp No esperamos la línea. Escuchame, hermano. Van a pasar que pasen de 20 a 30. Si no, no van a poder pasar. Pasen de 20 a 30. Tranquilo. Está bien, pero van a pasar así. Hagan la fila y pasan todo. No se puede tomar nada. Vamos, vamos, vamos. No estoy con nadie. Disculpe. No estoy con nadie. No estoy con nadie. Vamos a acelerar. Avísame nomás. Escuchame. Está bien, estoy con nadie. Sí, esto bien. Estado, no estoy contento. Escuchame